¡Como baila! ¡Como goza! ¡Como goza! ¡Sírvete y amo! ¡Piensa en mí! ¡Dice! ¡Piensa en mí! ¡No! ¡Otro! ¡Que no te pide piensa en mí! ¡Como baila! ¡Como goza! ¡Como baila! ¡Como goza! Muy bajo está, está en otra, está en dos Y a lo que salga, a lo que salga no importa Y hace bien a Tatiana Chávez ¡Qué bonito! ¡Hey! 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 ¡Chuparradio! ¡Encorrachate! ¡Y a Jatillo Cabez! ¡González! ¡Bongarillo! La señora Rosalía Y el señor Oscar ¡Te lo dejo buena! A ver que gana, que gana Así, así ¡Chuparrapido! Así, 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 así ¡Abrantito! ¡Sí! 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 ¡Pero que salga! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dice! Cervecita, helatita, mi fiel compañera Tú sí eres transparente que no engaña ¡Escucha! Cervecita, helatita, mi fiel compañera Y yo me tomo ya sabiendo como eres ¡Sí! 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 Un poquito amargo, sal de borracha La negrita, la negrita, la negrita, la negrita, la rudita, da lo mismo Para calmar esta pena que me mata Para calmar esta pena que me mata Cervecita, accepts inclusión Cervecita, mi fiel compañera Cervecita, mi fiel compañera Cervecita, mi fiel compañera ¡Aquadillo de la familia de Tadeo González! ¡Y lo cantamos fuerte, fuerte de la pochera que se escuche! ¡Los años se van pasando! ¡Mi vida se va cargando! ¡La floresta es cultivada! ¡Aquadillo de la familia de Tadeo González! Señorita cantinera, no me tocas ese disco Y yo me encuentro ya perdido con el corazón herido Willy Reyes Señorita cantinera No me pongas ese disco, por favor Chupa rápido, porque me trae recuerdos Cuántos retornos Vamos ahora, Javier Dolores Amor ingrata de una mujer Amor ingrata de una mujer Es el destino de mi querer Es el destino de mi amor A ti solita te quiero yo A ti solita te adoro yo Porque tú eres la única flor De mi corazón apasionado A ti solita te estoy queriendo ¿Dónde son los corazones que nunca lloraron por un amor? A ti solita te estoy amando Con este le hicimos muchas gracias a la familia Tadeo Gracias a los padrinos En mi pensamiento está tu imagen Escucha En mi pensamiento está tu imagen Noche tras noche sueño contigo Noche tras noche sueño contigo Noche tras noche sueño contigo Querer a la familia Componidas Querer a cuatro Felicidad Gracias La última La última La última Chupa rápido El rey de mi amor El rey de mi amor Agradecemos A los padres De la pequeña Iris Daniela Rosalía Marito Reyes El señor Oscar Ahí está la cartera Nadie lo va a agarrar Yo estoy mirando Y los marinos Saludos 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 Alonso Pintra Volga Gracias Gracias Ya nos vamos 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 Vene Chuta Encajándomo Chau 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 Gracias Hacia la familia Taeo, Evaristo Reyes Saltando, saltando, saltando ¡Se acaba, se acaba! Chau, 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 chau ¡Cucha! ¡Cucha, coisita! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Curre, curre, curre! ¡Ya nos vamos, muchas gracias! ¡La familia Taeo! ¡Curre, curre, curre! Lluvia, lluvia de cereza Lluvia, lluvia, lluvia de cereza Lluvia, lluvia, lluvia de cereza ¡Gracias a la fotínica! ¡Síguete y esto! ¡Gracias, papi! ¡Cuéntanos abajo ya! ¡Gracias a la fotínica! ¡Suscríbete al canal!